Seguimos bailando Con silanos con harina Con camaros y con seco Y con carne de cajita Y como que te baila para yo esta cena Y como que te baila para yo esta cena Y como que te baila para yo esta cena Señores, no sé qué pasa con los vuelos de hoy en día Quiere comer aquí como con carne de cajita Y como que te baila para yo esta cena Y como que te baila para yo esta cena Y como que te baila para yo esta cena Y como que te baila para yo esta cena Y como que te baila para yo esta cena Y como que te baila para yo esta cena Y como que te baila para yo esta cena Ay, coro no es, la tan no es Que vamos a que se va la bala y un caseta Ay, saca tu bello que se quico Oye, te baila la y la panza Oye, mami, que quico Oye, chame la diferencia Agua Bueno, bueno Oye, tú que quieres Camarón, lindo Tante calentito Cosa no mami Me pongo en el bala para y un caseta Me pongo en el bala para y un caseta Me lloró en la carnalina que se encontró Como cayó Me pongo en el bala para y un caseta Adoró en la carnalina que se encontró Tante calentita ¡Gracias! Ay, cincito Pocó Ay, lo que me pongo Oye, comandante ¡Gracias! 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 Y el sabor de la diferencia Rebala y resbala, con yuca seca Y el amor que rebala, y amanece El fin con go, el gallo Rebala y resbala, y el amor que rebala Suavecito de mi, ah, sin duda Rebala y resbala Rebala y resbala ¡Ay, qué popo que rebala! Rebala y resbala ¡Ay, qué popo que rebala! Rebala y resbala ¡Ay, qué popo que rebala! ¡Ay, qué popo que rebala! ¡Ay, ay, ay, maestro!